El problema que teníamos nosotros es que no teníamos agua corriente, así que para eso nos cayó bien la pileta. Nosotros con esta tisterna llenamos el tanque que teníamos allí, venía a casa. Este proyecto es de Proberta y nosotros venimos asociados por ello. La ventaja para esta familia es que les permite almacenar el agua para empezar a tener algo de producción de autoconsumo, sobre todo en el tema de huerta, pollos para huevo y carne también. Por ahí pensé a llegar todos los días, que eso no lo hacíamos. Tener plantas, que no podíamos tener plantas porque no teníamos agua. Tenía algo instalado como por ejemplo un lavallopa automático, si no, no podía tener que lavar a mano. Lo pongo y me pongo a hacer otra cosa y ya esto lava, enjuaga, todo junto, y ahora me siento mejor, más tranquila, porque el agua no me falta.